Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, esta vez nuestra cámara está en Puerto Suárez, la capital de la provincia Germán Buch, a más de 600 kilómetros de la capital oriental. Nos encontramos precisamente en un convento, en el monasterio de las Hermanas Clarisas, con la superiora, la hermana Fátima del Rosario. Querida hermana, un saludo para toda la iglesia boliviana. La paz del Señor en sus vidas, en sus corazones. Aquí estamos en el convento de Santa Clara. Hemos celebrado hace unos días, hace dos días, la fiesta de Santa Clara, el 11 de agosto, con toda solenidad, con todo ese deseo de desear paz y bien a todas las personas, a todos los que confían en nuestras oraciones. Estamos nosotros aquí presentes, orando por la humanidad. Nuestra misión como contemplativas, como quería Santa Clara, hacer esa llama de oración para toda la humanidad. Aquí en Puerto Suárez, hemos celebrado en junio 18 años de estar aquí en Puerto Suárez. Somos la fundación de San Ignacio, de las Clarisas de San Ignacio. Aquí hemos llegado seis hermanas y estamos en estos momentos seis, perseverando fielmente en nuestra vocación, en nuestra entrega. La oración es como las raíces de un árbol. Si no, las raíces mueren, las raíces se secan, pues el árbol que es frondoso y una belleza para arriba también muere. Entonces, la vida contemplativa es eso. Orar en silencio, orar, ser las raíces de los árboles, ser las raíces de los sacerdotes, ser las raíces de toda la humanidad que lucha, que está en la vida activa, luchando en los colegios, en los hospitales, en todas las misiones. Entonces, la vida contemplativa es eso, las raíces para que ser miembro, que sostienen esas raíces. Pues hacemos algunos trabajos de bordados, también dulces, y pues también las ayudas que son pocas, pero nos sostenemos con eso, más que con el trabajo también. Aquí, de este riconcito de Bolivia, quizás digan, muchos no conocen dónde queda Puerto Suárez, a veces lo conjunde que ya es Brasil, pero Puerto Suárez es Bolivia. Entonces, nuestra oración continua está siempre latente, pidiendo por el pueblo, pidiendo por la humanidad, por los sacerdotes, por nuestros obispos. Está siempre nuestra oración aquí, por la humanidad, por las personas que realmente necesitan de ese aliento, pues que el Señor es la fortaleza. El Señor es el único que nos puede ayudar. No dudar en pedir, no dudar en confiar, no dudar en que hay personas que realmente están orando por la humanidad. En esta situación tan difícil que está viviendo nuestro país, azotado por la pandemia, azotado por todas estas cosas, y especialmente por todo lo que políticamente y socialmente que está viviendo nuestro país. Un saludo de paz y bien a todas las personas, y con la esperanza de que días mejores, pero confiando y esperando en el Señor siempre, siempre. Desde la capital de la provincia Germán Buch, Puerto Suárez, reiteramos, a más de 600 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. También es parte de la diócesis de San Ignacio de Velasco. Y en Puerto Suárez está en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, y también en la parroquia La Santa Cruz. Hasta otro momento. Permiso.